Continuamos con más información y como decíamos, quedó pendiente la opinión de algunos concejales respecto de lo que dejó esta sesión en el Consejo Deliberante el miércoles. Vamos a hablar con la Presidente del Bloque Cambiemos, está en línea Adriana Pérez. Adriana, buen día, muchísimas gracias por atendernos. No, buen día, gracias a ustedes por comunicarse. Adriana, bueno, ¿qué fue lo que dejó esta sesión ordinaria del Consejo del día miércoles? Bueno, dos o tres cuestiones, voy a hacer hincapié. Y como habíamos señalado, como yo siempre me presento, a mí me gustan las cuestiones claras. A la hora de presentar y defender el dictamen que tienen que ver, porque no fueron tantos puntos, la ordenanza que va a modificar el sistema de salud no es una panacea que ahora el sistema de salud público va a cambiar 100%, tal como se nos pretende señalar, sino que es un modo que hay para reajustar y reacomodar o redistribuir lo que se cobran en las obras sociales y eventualmente un ofrecimiento a determinado médico por ese famoso 200%. Pero después te voy a dar, que sigo con las dudas que yo tenía ese día de la mañana cuando hablamos con vos, algunas situaciones que no nos pueden pasar como sociedad, que el kirchnerismo en la sesión, el Frente para la Victoria, pone un audio, un anónimo, Andrea, es un papelón, es una vergüenza, pone un audio que andaba circulando por las redes, le da visibilidad y lo pone como que ese audio, no sé de qué sector pueden ir, de uno, de otro, de otro, la verdad que no me interesa, porque es un anónimo, entonces no hay que dar la entidad. Realmente eso fue lo que más me molestó, porque tiene que ver en un atentado contra principios democráticos, en una democracia, en la calle de la democracia, en la cuna de la democracia, como es un consejo deliberativo, donde hay propuestas, donde hay miradas diferentes, donde hay discursos, donde hay hasta, si se quiere, discursos que van por un lado, por el otro, apasionados, todo lo que quieran, no nos podemos hacer cargo de esos anónimos. Yo eso lo repudio, lo voy a repudiar siempre, más allá de lo que quieran decir y ver. Eso quiere decir que se nos pretende correr el eje de lo importante. Lo importante era presentar y decir qué iba a pasar con este sistema integral de la salud pública. ¿Por qué nosotros acompañamos? ¿Qué es lo que nosotros debemos dar cuenta? ¿Por qué acompañamos? Porque justamente se trata de la salud pública, del hospital público. Nosotros sabemos que tenemos como principios defender esa salud. Y si eso garantiza más guardias, más médicos en el sentido, por ejemplo, ahora el Ejecutivo no nos podrá decir que no tiene médicos para ir a los pueblos. Porque dentro, los médicos que firmen, por eso de 100%, el principio por el cual se les va a solicitar que firmen o no, es la disponibilidad horaria. Entonces, y la disponibilidad de tareas, es decir, dentro de cada uno de sus especialidades, de sus saberes, bueno, tendrá que tener el saber, qué sé yo, para poder asistir a quienes viven en los pueblos, en las localidades de nuestro distrito. Y eso, perdón Adriana, ¿eso está garantizado? Porque ayer la explicación que nos daba Jorge Martín es que no se puede obligar al personal a prestar servicio en las localidades, más allá de que aseguró que las localidades nunca están sin médicos y que es algo que ya se viene haciendo. Pero, ¿este sistema no garantizaría esa parte? Sí, debería garantizarlo, porque habla de la disponibilidad horaria y habla de, este, lo que pasa es quién le pone el cascabel al gato. Por supuesto que a mí me dijeron, ¿y quién lo hace cumplir? Porque yo lo pregunté. Es muy difícil hacerlo cumplir. La herramienta legal está. La herramienta legal es que tienen que ir a los pueblos. No está especificado, pero tienen que tener disponibilidad horaria y tienen que cumplir las funciones. Por eso dije yo, si es por más guardias, por más médicos, tenemos las herramientas. Tenemos las herramientas. Yo no tengo acá en casa la ordenanza. No me acuerdo si es el artículo 3. Y las tareas que el Ejecutivo, el Director y el Secretario de Salud consideren que deban hacer. Así que, si no es parte de la salud pública en las localidades, los médicos en las localidades, bueno, mal me parece que ya empezamos a vender cortinas de humo. Porque la herramienta para que los pueblos tengan sus médicos están. Las herramientas para que haya más guardias de pediatría están. Ahí, como está escrita, están. Para que haya más cantidad horaria dentro del hospital. Es decir, haya más médicos o los médicos cumplan más horarios. No sé cómo se instrumentara eso. Dentro del hospital, todo el sistema de salud público no se limita solo al hospital. Se limita a la sala, se limita también. Porque ahí no dice para el hospital local. Solo. ¿Entendés? Sí, sí, sí. La salvedad que hay, que bueno, ellos dicen que pueden, y lo hicimos poner, trabajar en los consultorios privados. Es decir, el médico que trabaja en el hospital y tiene su consultorio, en, voy a dar nombres, en el sanatorio, en la clínica o en algún otro centro, lo puede mantener. No es excluyente. No es bloqueo de título. Así que bueno, esas son dudas. Después respecto, es decir, ¿qué es lo que se hace? Antes, no sé, teníamos el SAMO, que se juntaba el dinero, que el año pasado fueron 38 millones de pesos. No es una suma para desperdiciar, ¿no? Claro. Que se repartía entre médicos y los distintos efectores de salud, es decir, desde la mucama, el cocinero, todo, quienes formaban parte del sistema de salud. Ahora va a ser con otros porcentajes. Con el 67, es decir, todos los efectores de salud públicos van a cobrar, esta redistribución, se va a redistribuir porque el porcentaje va a ser mayor. Todos. Los médicos, en el caso concreto de los 100%, tendrán la opción de elegir o no. Y la elección o no, no solo depende del médico. Depende quién es el director, el secretario y el ejecutivo consideren que es necesario. ¿Se entiende? Sí, 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 esa parte sí. No es... Creo que los mayores signos de preguntas de este proyecto estaban en cómo se mide la productividad. Ah, cómo se mide la productividad, también fue la pregunta que yo hice. Sí, tenés razón. Ellos a mí me dijeron que en esa reunión que tuvimos previo, pero la productividad va a ser de acuerdo a la cantidad de pacientes que consideren. Pero bueno, ahí está el tema de calidad, porque vos a lo mejor, no sé, yo de medicina no sé nada, pero bueno, una cosa es ir con unas anginas y otra cosa es ir, por ejemplo, con una glucosa elevada, sin llegar a... es decir, son distintas formas de atención. Viste que no es un banco como en el banco privado que te dicen que tenés tantos minutos para estar en la ventanilla de cobro o en la caja, porque si no los chicos son... Quiero creer que no va a ser eso. Pero bueno, para eso estamos nosotros, dimos un voto de confianza, pensando en más salud pública, pensando en más profesionales, y como oposición somos los responsables de señalar todas y cada una de las cosas que no puedan funcionar. Apostemos a que funcione. Por lo que veo, no hay decisión de que vayan a los pueblos, porque si desde el discurso no hay decisión, bueno, seguiremos insistiendo y pidiendo que se cumpla esa tarea, monitorearemos qué es lo que sucede en los pueblos. Bien. Adriana, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. Solo lo otro que te quería decir, que gentilmente habían ido esta semana, viste, pasan tan rápido las cosas, que el tema de las escrituras, las famosas 160 familias, más de 200 personas, las escrituras están, es el trabajo articulado entre la municipalidad y la provincia. Si la municipalidad no está dispuesta a hacerlo, bueno, vos ayer entrevistaste al responsable del Instituto de la Vivienda. Las escrituras van a llegar por un modo o por el otro, pero habla una vez más de la desidia en la que está inmerso nuestro querido Pehuajó. Y me parece bastante desacertado que no se hagan los caminos, porque en todos los distritos se han hecho, para que la gente tenga sus escrituras. Yo recién señalaba en uno de los títulos, cuando, bueno, yo te escuchaba, la importancia que significa tener la casa propia, desde el hecho a lo legal, para que nadie pueda venir, no solo para sacar crédito, sino para que nadie pueda venir a decirte, esto es mía o no es mía. Así que habrá que instar a que estas partes se sumen. Y quiero decirle a la población que no necesitamos que nadie nos inste a trabajar y acompañar lo que creemos que debemos acompañar. No necesitamos hacer ninguna conferencia para que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Nosotros somos personas serias, complicadas, no complicadas, estoy leyendo otra cosa. Somos serias, comprometidas, que no vamos a dar cuenta de ningún anónimo, que tenemos los pies sobre la tierra y cuando vemos que la situación corresponde para acompañar a nuestro pueblo, ahí estamos. No necesitamos que nadie nos venga a decir lo que tenemos que hacer a modo de chicano. Nada más que eso. Muchísimas gracias como siempre, que tengas buen día. Gracias a vos, un beso enorme. Saludos a todos ahí. Muchísimas gracias. Bueno, Adriana Pérez, presidente de la bancada de Cambiemos, hablando de lo que dejó la sesión en el Consejo Deliberante, sigue habiendo puntos grises, sigue habiendo cuestiones que no se han terminado de comprender o no han terminado de quedar definidas. El tema de que si la disponibilidad full time a la función pública en salud garantiza la atención en las localidades es uno de los grises. La medición de la productividad es otra de las cosas que todavía no quedan totalmente claras de este proyecto, pero fue aprobado y seguramente será aplicada la modalidad que se irá viendo en el transcurso de su funcionamiento, si realmente era el cambio y el beneficio que se anunció en aquella conferencia de prensa.